VIDEOS CUANTE DEPORTES ENCARAN BIEN LOS ROJOS, ATENCIÓN QUE LA TIENE HENSLER ENCARA HENSLER ENTRE ESTRES RIVALES VIENE EL PASO Y ATRÁS EL DISPARO QUE SE FUE DESNIADO QUE BUENA JUGADA LA QUE ACABA DE HACER MUNICIPAL ATENCIÓN CON LA JUGADA VIENE SEQUEL LEVANTA AL CENTRO LA PELOTA ARRIBA EL CABESAZO GOL 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 DE MUNICIPAL EN EL MINUTO 14 DE JUEGO ESPECTACULAR ES EL CENTRO DE SEQUEL Y EL CABESAZO QUE LLEGA ALLÍ POR PARTE DE PORTILLO PARA PONER LA PELOTA EN EL FONDO DEL ARCO AHÍ ESTÁ EL FESTEJO MAURO PORTILLO PONE EL BALÓN EN EL FONDO DEL ARCO 14 MINUTOS DEL SEGUNDO TIEMPO MUNICIPAL 1 SUCHI TEPEQUE 0 EL PESO DE LA INOPERANCIA DEL DOMINIO TERRITORIAL DE SUCHI PORQUE VEAN COMO VIENE EL TELEDIRIGIDO SE MUEVE MUY BIEN VEAN DESDE QUE ZONA Y BUEN CABESAZO MUY BUEN CABESAZO DE DE MAURO PORTILLO ASÍ QUE SE UNEN DOS DE LOS QUE HABITUALMENTE NO ESTÁN EN LA LINEACIÓN Y QUE POR LAS CIRCUNSTANCIA SOBRE TODO ESTE APARECIÓ AHÍ COMO UNO DE LOS DELANTEROS EL OTRO SI ERA PREFERENCIA DIGAMOS DEL TÉCNICO EN USAR A KEVIN SANTA MARÍA A LO QUE AHORA HA DECIDIDO JORGE MARTIN PLACHOT ASÍ QUE DE LAS PELIGROSAS AHORA ESTÁ EL YA DE GOL MUY BUENA TOMA ELO CUENTA DE COMO SE MOVIÓ EL 23 Y COMO APARECIERON LAS ESTATOS GOLASO GOL 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 DEL DE PORTIVO SUSI TEPEQUE LA MEDIA VUELTA IMPRESIONANTE QUE SALE POR PARTE DE ARNESTO PRIETO LA PELOTA SE LE CUELA EN LA ESQUINA INFERIOR BAJA IZQUIERDA AL GUARDAMETA Santiago Morandi para adormecerse en las redes y poner el marcador en el minuto 19 de juego del segundo tiempo Suchi Tepeque es uno, Municipal uno El medio giro es muy bueno, observen y desde donde achica directamente o intenta Denny López y lo sacan de zona y entonces va un buen disparo al fin hizo uno directo el jugador y esta es la buena ahí trata de achicarle directamente el 5 el 6 no llega, el 11 tampoco y entonces esa falta de anticipación correcta permite el disparo y ya no lo puede atajar Santiago Morandi ex arquero de Suchi porque acuérdense que él se dio a conocer acá en Guatemala precisamente como meta del equipo sueño balón atrás que va a buscar este Emiliano López López que la dio hacia el frente de Taquito para López que cae en el área viene el recorte en la saga insiste Suchi Tepeque va a venir el remate viene el pase por derecha atención al disparo el guardameta acaba de hacer una sensacional desviación porque a la fuerza del remate también hay desviación de Jiménez así que gigante la tocó para Trujillo Trujillo con el pase es bueno para Gendler se va metiendo Gendler al chila va a hacer la jugada para enganchar hacia afuera y vuelve a tirar viene el remate Orio ¡Gol! 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 de Municipal ¡Gol! el segundo de Mauro Portillo en el partido 39 minutos en el segundo tiempo remate controlable de Archila Orio decide hacerle un regalo a los rojos Portillo lo acepta pone la pelota en el fondo del arco en el minuto 40 de juego Municipal 2 Suchi Tepeque es 1 esa es otra de las que le he visto mucho hacer a este muchacho salido de las canteras del colegio Don Bosco vean esto también a Orio cuántas son manos flojas pero impresionante impresionante tanto como aquel famoso de los cremas el Pato Pascual Argentino hace tanto tiempo que se le puso pecho duble y el beliceño le regala gracias dice el número 23 y la coloca de zurda así que de un cabezazo y zurda fíjese este 99 y el 23 delanteros de Emergencia y uno ha hecho los dos goles el otro intervino en esta gestación tirando al arco y así que está a punto de obtener lotería en la Santa Lucía se fue ayer pero acá si hubiera otra o un extraordinario de la Santa Lucía se la gana plena porque tres puntotes tiene Municipal a tiro tiro libre indirecto lo que favorece a la formación del cuadro de Suchitepec que no más dice Mario Escobar señoras y señores se terminó el partido